hola y bienvenido a tu canal a dextv en esta ocasión te voy a enseñar a cómo activar la bandeja compartida dentro de da vinci resolve también decirte que tengo más tutoriales chulos en mi canal echales un vistazo y si consideras útil este vídeo te invito a que me dejes un suculento like y te suscribas así que sin más preámbulos dentro vídeo bueno si tú todavía no sabes para qué sirve esto de bandejas compartidas pues déjame decirte que es bastante útil ya que en esta carpeta vas a poder arrastrar todos los archivos que suelas utilizar en tus vídeos yo por ejemplo como me dedico a hacer tutoriales tengo todos estos archivos y así que cada vez que inicie un nuevo proyecto no tengo que estar importando cada uno de estos elementos sino directamente ya los voy a tener almacenados en esta parte de bandejas compartidas por lo tanto es bastante útil que lo tengamos activado y entonces como lo activamos pues vas a seguir paso a paso lo que voy a hacer nos vamos a ir a la parte inferior aquí donde pone medios y una vez que estemos aquí nos vamos a ir a estos tres puntitos le damos un clic ahí y aquí nos aparece la opción de mostrar bandejas inteligentes que yo lo tengo activado y mostrar bandejas compartidas actualmente yo lo tengo activado pero si tú le das un clic se va a quitar como lo estás viendo aquí pero lo vamos a volver a activar le vamos a dar ahí y aquí ya nos aparecería bandejas compartidas por lo tanto es una buena opción para tener todos nuestros materiales de nuestros vídeos siempre a mano y no tener que exportarlos uno a uno así que estos son los pasos para activar esta función de bandejas compartidas dentro de davinci resolve así que si te ha servido este vídeo te invito a que me dejes un suculento like te suscribas lo compartas con tus amigos porque la información se comparte tengo más tutoriales chulos en mi canal échales un vistazo y conmigo será hasta el próximo vídeo goodbye soy de acero certero corazón de hielo no lo intentas derretir ella me tiene en su pensamiento